¡Hola! Hoy aquí en Crafty Show te voy a enseñar una menoridad muy cursi, obviamente, porque pues ya está cerca el 14 de febrero y vamos a hacer una carta, obviamente en forma de corazón. Está muy fácil, así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que necesitas es papel ilustración o papel decorado de las figuritas que tú quieras. Si son blancos por la parte de adentro es mucho mejor porque vamos a escribir en ellos. Hojas normales, no importa que sean de color. Tijeras, un lápiz y pegamento blanco. Para decorar puedes ocupar stickers o cualquier estampita que tú quieras y también necesitamos listones de la forma o figurita que tú quieras. Lo primero que tienes que hacer es dibujar un corazón. Yo soy pésima dibujando corazones y por eso siempre dibujo solamente la mitad, doblo la hoja y lo recorto para que quede exactamente igual la otra mitad. Ya que tienes tu corazón vamos a tomar nuestras hojas decoradas y yo las voy a ocupar con la parte de atrás. Vas a dibujar un puntito para que sea tu guía en el centro de la hoja. Vas a acomodar tu corazón y la punta tiene que quedar justo en donde hiciste tu puntito. Y así vas a marcar cuatro justo como yo lo estoy haciendo. Se forma una especie de trébol y así te tiene que quedar. Y vas a recortar varios, los que tú quieras hacer, yo hice tres. Y ahora te voy a enseñar cómo se dobla. Vas a seguir simplemente las líneas que tienes por atrás y vamos a hacer un doblez y después del lado contrario. Y ahora vamos a meter dos corazones en la parte de adentro. Solamente tienes que pellizcar un poquito los corazones y se van a doblar de esta manera. Y marcas el doblez y solamente te va a quedar un corazón. Y eso vas a hacer con todos los que hayas recortado. El siguiente paso es pegar los tres corazones con el pegamento blanco. Vas a poner un poquito del pegamento, no pongas demasiado porque si no se va a aflojar la carta. Y los vas a pegar justo como yo lo estoy haciendo. Tienes que unir una de las caras con otro corazón. Y pegas el otro encima. Procura que queden bien bien alineados. Y así pega todos los que tú hayas hecho. Y después pones algo pesado para que se sequen y no se vayan a mover mientras están secando. Y de esta manera te queda como un acordeón de corazones. El siguiente paso es escribir o ponerle fotografías o hacer lo que quieras en la parte de adentro para la persona a la que se lo vas a dar. Por último tienes que hacer dos rayitas justo donde yo lo estoy haciendo, por ambos lados. Y las vas a recortar para que puedas poner el listón. La rayita la tienes que hacer dependiendo del grosor de tus listones. Y mételo por un extremo y por el otro. Y después hazle un moñito o como tú lo quieras hacer. Y listo, ya tienes una carta que no fue muy elaborada pero está fuera de lo común. Y es muy fácil de hacer. Yo espero que te haya gustado mucho esta manualidad. Recuerda que si la vas a poner en práctica y se la vas a regalar a alguien, no te olvides de tomarle una foto antes de que se la regales. Y envíamela a mi Twitter con el hashtag NoBone y con el hashtag CraftyShow. Recuerda que yo soy mi amiga Andi Bañez, esto es CraftyShow y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.